Desde allá hasta acá, por eso estamos ahora aquí hablando de Rubio y han pasado todas estas personas. ¿Qué decir de Flora? Yo estoy improvisando un poco, porque José Joaquín me cogió el lazo y no me dio tiempo de descargarme su currículum. Pero sobre el asunto de Rubio, puedo decir que conozco bien el perfil de Flora, porque cuando leí hace años su libro Viaje a través del patio, que es el resumen de su tesis doctoral sobre Rubio en Gran Canaria, me quedé enganchado con el personaje. Les recomiendo el libro, publicado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiempo hace, no sé, el internet está. Flora es arquitecta paisajista, forma parte del equipo MPC, con Vicente Mirallave y Jim Taira, que nos acompañan aquí. Ha sido directora de la Escuela de Arquitectura, directora de la Bienal de Arquitectura de España, ¿verdad, Flor? Insisto que estoy hablando de memoria. Han estado en la Bienal de Arquitectura de Venecia y como paisajista han trabajado en distintos sitios de Canarias y también en Agadir, en lugares devastados por el terremoto de Agadir. Espero que esté diciendo bien. Bueno, pues es estupendo que esto esté pasando aquí, gracias a Flora, a sus investigaciones, al curso este tan estupendo que ha montado. Y ella nos va a hablar del legado de Rubio, no en Gran Canaria, sino en Las Palmas de Gran Canaria. Digo bien, ¿no? Y sin más, les dejo con Flora. Gracias. Gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por darme esta oportunidad y también por haber sido también los promotores de un curso tan interesante como este, donde hemos aprendido muchísimo. Me gustaría también darle las gracias como directora del ciclo este a todos los ponentes que me han precedido, que ha sido estupendo, porque hemos aprendido muchísimo con ellos de la figura de Nicolau María Rubio Tudurí, especialmente de su obra hecha fuera de aquí, porque Nicolau Rubio no solo trabajó aquí, trabajó sobre todo muchísimo en Barcelona, en Baleares, en Valencia, en Madrid, en muchos sitios de España. Y afortunadamente tuvimos la suerte de que estuviera por aquí entre los años 50, 51, 52 y 62, esa década, asesorando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y asesorando también al Cabildo de Gran Canaria en muchísimos temas que tenían que ver con el paisaje y con la jardinería en la isla. Y digo la palabra asesoría exactamente, porque no es una persona que realmente llega a residir aquí, sino que vino muchísimas veces aquí a lo largo del año y realmente muchas de las reflexiones que él hizo en esos años las vivimos hoy en la ciudad, las tenemos presentes de alguna manera, porque sí que es verdad que los jardines son muy frágiles y me gustaría hablar especialmente de jardines. Y nos hemos encontrado muchas veces, cuando yo empecé la tesis doctoral que acaba de nombrar el periodista Mariano de Santa Ana, me encontré con que muchos habían o bien desaparecido o nunca se habían hecho, o bien era bastante difícil encontrar la huella, hoy es mucho más fácil, debo decirlo, porque hoy a través de toda la tecnología que tenemos encuentras exactamente el matiz, la cuestión donde pudo estar. Yo en esta conferencia es imposible hablar de todo lo que hizo Rubio Tudurí aquí, es imposible. Yo he elegido tres trabajos que hizo aquí y me parece que son muy representativos y a lo largo de estos tres trabajos veremos, trabajos que conocemos todos perfectamente, veremos la trayectoria que tuvo en Las Palmas y de qué manera nos iluminó y hizo muchísimas cosas de muchísimo interés. Rubio Tudurí, como hemos visto también en este ciclo, no solo era arquitecto, también era pintor, hacía unas acuarelas maravillosas, también era escritor, también era político, es una persona que tenía un espectro casi renacentista, se dedicaba a muchísimas cosas y una de las cosas que hacía y desde luego, yo creo que a mí la que más me atrapa, y lo digo yo como paisajista, son sus textos, cómo describe las cosas que hace, cómo describe en las memorias la isla, cómo describe conceptos culturales del jardín y cómo se enfoca en ellos de una manera, digamos, con una amplitud cultural muy grande y que tienes que realmente, para seguirle tienes que realmente estudiar. En la base de muchos de los jardines de Rubio, ya voy directamente a él, me voy a referir a lo largo de toda la charla, voy a utilizar muchas frases, frases y dibujos, porque creo que son muy representativos de lo que él quería decir, de lo que él quería expresar. En el libro del Paraíso al Jardín Natino, un tema que le interesó muchísimo, si ustedes saben bien la palabra paraíso, en muchas culturas es la misma, es equivalente a la palabra jardín, desde el griego, persa, muchísimas palabras cuando dicen jardín dicen paraíso, hay una larguísima tradición de esta idea de paraíso, desde la Biblia a tantos, otros libros de muchísima fuerza que nos han llevado culturalmente. Él sobre todo defiende, Rubio es una persona que se mueve sin antagonismo, es una persona que el blanco y el negro no le acaba de gustar, siempre busca el matiz, el tercero, la cuestión a lo mejor que subyace o que aparece siempre un poquito más escondida en los discursos que hace. En el libro del Paraíso al Jardín Latino, y esta primera en la imagen que les presento, él dice dos frases y de hecho las construye culturalmente diciendo que para los nórdicos, abrumados por un clima invernal y una vegetación ingente, el claro del bosque es su escena paradisiaca. Él habla de ese momento en que el bosque denso de muchas zonas de Europa, el bosque denso por lo que sea se abre y en ese momento en que penetra el sol en ese hueco se produce el jardín, se produce la floración, en la sombra no es posible, se produce la floración y se produce ese momento maravilloso casi que de paraíso de la gente del norte. Defiende muchísimo, sin embargo, la idea de los jardines meridionales, él llega a hacer un libro sobre los jardines meridionales y en el paraíso del jardín latino especialmente se enfoca en el tema del jardín latino, heredero desde luego de toda la amplia cultura que trabajó cuando era muy joven y recién formado de Jean Ricolaou Forestier, un personaje que en ese momento estaba haciendo la mitad de los parques en Europa, de los jardines y que tenía también un bagaje cultural de muchísimo interés y que la transmitió y la traslada a Nicolau Rubio. Él le da, sin embargo, un punto más allá y él llega a hablar realmente de todo lo que es la línea cultural que nos une desde Roma o desde, sobre todo, las culturas atlánticas occidentales hasta España, incluso a las Islas Canarias, como vamos a ver. Y habla de la necesidad del oasis. En los países meridionales la idea de jardín se produce cuando uno desea que se produce, es casi una idea creacional cuando atraviesas el desierto y necesitas el agua, y necesitas llegar a un sitio que te dé esta tranquilidad y de repente en medio del desierto te aparece un oasis. El oasis te indica que hay agua, que es algo que sin agua no hay vida y sin vida no hay vegetación y sin agua tampoco se puede vivir. Él es una persona que atravesó el desierto del Sahara, lo hizo realmente en coche en unas condiciones en los años 20, 30, muy difíciles, y a partir de ese momento y haciendo cuadernos de viaje empieza a argumentar, empieza a tejer todo un hilo argumental que lo construye con esta idea del oasis. Para tener un oasis y ahora ya un jardín, digamos, enfocado a esta idea, necesitas la geometría. Él habla del momento mágico de la formación, cuando llega a la geometría, dice, la línea, la que te deja que canalices el agua, la que te deja que por fin puedas evitar la evaporación, que la puedas llevar a donde quieras, que puedes trabajar con el agua y hacer un jardín. Un jardín, desde luego, nunca es una huerta, y esto también es una distinción importante a hacer. Una huerta es un lugar que también requiere de muchísimas condiciones de agua, pero que tiene al final, digamos, un objetivo finalista para la alimentación. No, él más bien habla de cuando tenemos el estómago lleno, en ese momento tenemos la necesidad de crear una idea de belleza, y ahí está el jardín, ahí está el momento de un jardín que parece que sea algo accesorio, parece que sea algo, pero siempre es un arte, él dice, es un arte, va más allá que una huerta. Entonces sus palabras en este caso son, el oasis es el paraíso del nómada meridional, el beduino entre el sol y blanco y la arena encendida, y la arena encendida, bueno, es la idea que les acabo de transmitir. Hay como, yo me quedaría con estas imágenes, además las cuatro son fotografías hechas por Rubión, están en sus libros, él cuando habla del paraíso del norte, te pone esta imagen de entrando el sol en un momento y cuando se te produce la floración, y cuando habla de oasis te pone realmente un oasis y un beduino que lo cruza, son, digamos, las dos líneas de pensamiento que él está construyendo y sobre todo se lanza hacia la idea del jardín latino. El jardín latino y los países meridionales necesitan del control del agua, necesitan de los grandes algibres, necesitan de llegar a canalizarla, evitar que se evapore, llegar a tener eso como riqueza, y a partir de ahí surge todo lo demás. Esta idea, él como jardinero y cruzando el desierto del Sáhara, dice cosas como esta, conviene al jardinero haber viajado por el desierto para sentir y conocer de verdad ciertas emociones y nociones básicas de nuestro jardín, entre las tunas y sobre las inacabrables llanuras de Guijarro se desea con deseo constante que la escena paradisiaca se presente. Y no lo sigo, la pueden leer, él habla de ese momento de creación, llegas realmente a idear, a pensar, a soñar una idea que va más allá, que va más allá y que es como una necesidad básica. Él cuando llega a Gran Canaria, a mí esta imagen que no le dije, pero es una imagen en que el que está dibujando en la charca de Maspalomas, que esto es Maspalomas, es Nicolau Rubión. Hay muchas imágenes de él trabajando. Cuando llega a Gran Canaria, él ve un reflejo de mucho de lo que él adoraba en África y ve un reflejo de ese, digamos, de ese paisaje que tiene la sequedad, pero que también tiene la riqueza del control del agua, porque mira que en las islas hay inteligencia invertida en control del agua en todas las islas. No todas las islas, yo creo que destacan por eso. Aquí se ha dicho, gracias a los ponentes que me han precedido, expertos en la obra de Rubió, hablan de dos momentos que tiene realmente en su transición en la cultura de jardín que él va desarrollando en otros lugares. Hablan del momento, de un momento que es hispano-árabe. Forestier era un gran amante de los jardines del Generalife. Forestier es un francés que llega a España y se queda realmente asombrado de, sobre todo, del control del agua, del rumor, de la forma, de cómo había toda una tradición hispano-árabe en España, de muchísimo interés, en la Alhambra, etcétera, y se vuelve un enorme defensor de lo que él llamaba el jardín del naranjo, el jardín mediterráneo. Hay otra idea que es la que yo quiero abrir también, y que, bueno, también ya la han comentado algunos de los expertos que me han precedido, del espíritu latino. El espíritu latino contiene la misma idea de control del agua, pero va muchísimo más allá. En este caso, se enriquece con la sedimentación de toda una cultura de aportación del simbolismo del mundo clásico, desde Grecia, Roma, Cartago. Él realmente hace una reflexión en su libro El paraíso del jardín latino de cómo hay una línea fuerte que nos une a esta enorme transición de lo que es un jardín latino, un jardín que tiene detrás una simbología importante y que hay que desvelar, y que hay que tener una cultura también importante para poderla llegar a entender. Yo que he hecho muchos viajes de jardines con amigos, que también saben muchísimo, me asombro siempre de todo lo que puede haber detrás en el mismo momento que empiezas a pensar conforme a estas ideas. Hay, por último, una última tradición, un último estilo en la jardinería de Rubio, que es más paisajista, digamos, más moderna, más contemporánea. Dense cuenta que es una persona que realmente inicia su labor como jardinero, como paisajista, como arquitecto a finales, a principios de los años 20, o sea que realmente era muy joven entonces y se inicia con Forestier, pero llega a tener una vida muy larga y tiene todo un bagaje, digamos, una mochila cultural importante y va, conforme va pasando su vida, se va alimentando de transiciones culturales que también llegan de fuera en relación con el jardín naturalista, los jardines más que habían entonces en una tradición que incluso llega a ser americana, que nos llega de rebote y que él rápidamente, una persona inquieta intelectualmente, también la llega a desarrollar. Para mí son tres, y pongo tres porque no parece que la jardinería, digamos, del arco más oriental del Mediterráneo fuera realmente su obsesión, lo era más de Forestier, él tira más hacia el norte. El arco Mediterráneo, sin embargo, yo lo he encontrado aquí, en Gran Canaria. Es como, es muy raro ver un rubio que de repente tiene también algún ejemplo y alguna, digamos, que aquí hubo uno porque no está ya desaparecido, que para mí llega a ser un verdadero homenaje a su maestro. Esto es el catálogo de jardines que hizo para el Ayuntamiento de Las Palmas, que es imposible explicar. Yo de aquí solo voy a extraer tres, exactamente el Parque de Oramas porque es un lugar de muchísimo interés. La Plaza Manuel Becerra, que ahora explicaré por qué. Y el Barranquillo de la Jusca, que creo que son como tres ejemplos que nos llevan muy bien a través de su discurso y los cierran muy bien. Y los cierran muy bien. Todos los demás, de alguna manera, están comprendidos en uno, en otro, en un mundo más clásico, a veces más contemporáneo, a veces más... Se mueve ahí. Rubio Tududy, realmente, en estos tres ejemplos que he puesto, o estas tres líneas de pensamiento de los jardines, realmente es una persona ecléctica. Es una persona que se mueve con multitud de herramientas. Y las usa si le interesa. Es decir, que tampoco es una persona de convicciones, ya dije antes, blanco o negro. Es una persona capaz de decir, pues hay un tercer camino, hay una tercera manera, o hay otras diferentes. Y mezcla su enorme sabiduría de la manera que le interesa en cada momento. Estos que están aquí son los trabajos que hizo para el Cabildo de Gran Canaria. Aquí, digamos que su obra adquiere más una línea paisajista. Estuvo en los inicios de la zona turística de Maspaloma, como acaba de comentar Mariano de Santa Ana. Yo toda esta parte la tengo escrita en un libro y no voy a decir nada de ella, porque eso ya, para mí, como que no me ponía para hacer esta conferencia, necesitaba hablar de otras cosas. Pero sí que es muy interesante cómo están los inicios en la zona de Maspalomas, intentando hacer cosas con el parador, intentando hacer cosas de una urbanización respetuosa con el medio. Bueno, hay sobre todo unos textos maravillosos que yo aconsejo muchísimo leer. También estuvo en las mesas del Lazo, en la zona del Lazo, que afortunadamente, tal y como vimos en la exposición que tuvo Monse Rivero la última vez, explicaba de qué manera un ayuntamiento es muy importante tener reservas de suelo, llegar a tener reservas de suelo y llegar a tener viveros de producción. Si queremos tener jardines, si no tenemos viveros y no tenemos reservas de suelo, por mucho que queramos jardinar o queramos hacer que esas no es posible. Es decir, que son como cosas que la gente a veces no ve, pero que son útiles o herramientas muy necesarias para una administración para poder poner en marcha cosas de este tipo. También estuvo en la Escuela de Capacitación Agrícola de La Granja, lo que se hizo aquí en La Esparma, que fue muy interesante en su momento todo lo que se hizo y hoy quedó la Escuela de La Granja, el edificio y su entorno jardinado por Rubio, que hoy es de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay también un trabajo muy interesante en la silla, en Artenara, es la persona que lleva a ser una vivienda subterránea, que lleva a plantear una urbanización alternativa a la de la Virgen de la Cuevita, la que estaba en la Virgen de la Cuevita, que parecía que afectaba a esa etnita tan maravillosa y los trasladaba a la zona de la silla, en donde se abrió finalmente un túnel y tenemos ahí el restaurante que también pertenece hoy al Cabildo, que creo que se llama De La Silla, que está en la silla. También estuvo en la base de todo esto. También hizo jardines privados, en Tenerife el primero en 1928, para los duques de Peñaranda, aquí trabajaba entonces todavía con Forestier, Forestier murió en 1930, el jardín de la finca de Matías Vega Guerra, hoy desaparecido, que dan unos árboles de testimonio, árboles que están pidiendo a los que los cuiden, un jardín en el arco, que yo creía que se mantenían, pero que también han desaparecido, y quizás los que mejor se mantengan son los jardines en Basequillo de Emilio Suárez Fiolo, y es una casa rural, que creo que se llama Don Emilio, y que tiene los jardines hoy cuidados. Yo quisiera también nombrar, antes de entrar en los tres ejemplos que he dicho, la colaboración intensa que tuvo con personas de aquí. Él venía tres veces al año y necesitaba, por supuesto, tener personas de contacto para poder hacer todo esto, y los nombro a todos, porque todos son muy importantes, todos colaboraron con él e hicieron grandes cosas juntos, era una persona que colaboraba muchísimo con todos ellos. Joan Margarit, el arquitecto del ayuntamiento en aquel momento, hizo cosas maravillosas en esta ciudad, este arquitecto, es una pena que se fuera, que estuvo también casi que los mismos años que Rubio, la misma decena de años. Juan González, o conocido como Juanito González, que era jardinero mayor de Las Palmas, que trabajó muchísimo con él en todo lo que era el ajardinamiento de muchas zonas de Las Palmas, era un poco el que se ocupaba en los periodos de transición que Rubio no estaba, y siguiendo sus criterios de ajardinar. También Carlos Suárez Cárdenes, que era perito agrícola, que también trabajaba para el Cabildo de Gran Canaria, trabajó con él en muchísimas cosas relacionadas, sobre todo con los proyectos asociados al Cabildo. Manuel Vidal Iglesias, con quien colaboró, era también el jardinero mayor de la Junta de Obras del Puerto, y colaboró en jardines como el Castillo de la Luz, o Manuel Becerra. Santiago Santana, un artista, realmente una persona que también se le debería dedicar también un ciclo a esta persona, que llegó a hacer muchísimas obras para el Cabildo, y que colaboró muchísimo con Rubio, tanto en los jardines como en obras de paisaje para el Cabildo. O sea, una persona de contacto y de muchísima confianza para él. Y luego también José Díaz Falcón, que era el delineante del ayuntamiento que le pasaba limpio muchísimas de los trabajos que él hacía. Bueno, aquí les muestro un poco el recorrido de dónde extraigo muchísimas de las cosas, y muchas memorias dedicadas a Gran Canaria, que sería muy interesante poderlas publicar y que se puedan leer algún día una detrás de la otra, detrás de la otra, porque realmente no solo se... Habló de Más Palomas, habló del Lazo, habló de muchísimos otros sitios, y que sus palabras hoy todavía resuenan, o de la silla. Y bueno, estos son los planos de todo lo que hizo para el ayuntamiento de Las Palmas, las distintas intervenciones jardineras, no sé si se ven muy bien. Algunas son ampliaciones de otras, como esta en el Jardín Doramas, que amplía y hace esto, el Castillo, Manuel Becerra, la subida a la ladera en Doramas, etcétera, la Plaza del Espíritu Santo, que también hizo una pequeña remodelación. Y para el Cabildo, pues bueno, los principios de la ordenación de Más Palomas, que realmente no se llegaron nunca a hacer, pero había una reflexión interesante cuando realmente se inicia el campo de Wolf, el edificio del campo de Wolf, un zoológico en el campo de Wolf, no se lo pierdan, alguna construcción de parador, los jardines del Lazo, etcétera. Todo esto son obras que hizo para el Cabildo. Y ya paso directamente a explicar una parte que es muy importante y es una memoria que hace para Las Palmas en esos años. Hace una memoria que recopila, justo nada más llegar, él llega en el 52 y en el año 53 hace una memoria en la que recopila todas y cada una de las cuestiones que se van encontrando. Dense cuenta que Las Palmas en esos años ya había acabado la Guerra Civil Española, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y Las Palmas en ese momento empieza desde el Ayuntamiento y desde el Cabildo a pensar en clave turística, cómo hacer el turismo en la isla, cómo hacer el turismo en Las Palmas y lo llaman y hace un informe y empieza a hablar de cómo se podría jardinar Las Palmas, qué tipo de cosas harían falta para que la ciudad tuviera un aspecto desde el punto de vista de la jardinería más interesante. El informe este no tiene, realmente es muy interesante de leer, no tiene, yo lo aconsejo el día que lo puedan pillar y empieza a hablar de un recorrido, él hace como un recorrido que no sé si se los puedo contar desde aquí o desde allí. Bueno, hace un recorrido, empieza por la Plaza Manuel Becerra, en ese momento los barcos llegaban, esta es una imagen, una hortofoto de esos años, los barcos llegaban al puerto y hace un recorrido turístico por toda la ciudad con dos brazos y empieza a hablar de todos y cada uno de ellos y qué se podía hacer en cada uno de ellos. En el caso de la Plaza de Manuel Becerra, que es el primer punto de contacto con el turista que llega, dice cosas como que había que mejorar la jardinería, y ahora les explico porque este trabajo lo vamos a ver, así que puedo pasar rápidamente sobre él. En el Castillo de la Luz, en ese momento era un lugar completamente abandonado, el castillo estaba también con partes de ruina, todavía el suelo no era del todo del ayuntamiento, tardó muchísimos años el suelo en ser comprado, y él dejó un montón de ideas que poco a poco, digamos con su filosofía, más que directamente con su proyecto, se van haciendo. El parque de Santa Catalina ya estaba, pertenecía entonces al puerto, la Junta de Abro del Puerto, y decía que mejorar la jardinería está muy bien como lugar para acoger a los turistas, pero es muy mejorable. Un nuevo espacio libre, en Presidente Alvedal, el Pino, suprimir manzanas, más o menos la zona donde estaba la Casa del Marino, él decía que ahí era importante que hubiera un jardín de bifurcación de todo esto, a partir también de la base naval, la base naval para él era el momento en que podía haber dos líneas, una hacia el mar, en línea del mar, dense cuenta que estamos hablando de los años 50, la ciudad del mar no estaba hecha, estaba en proyecto, es decir, se está empezando a ejecutar la zona del parque de San Telmo, que llevaba muchísimos años haciéndose el relleno del parque de San Telmo, y luego todo lo que es la avenida marítima, que llegó muchísimos años después. Él decía que aquí, sobre todo lo que había que plantar eran muchas palmeras, que de hecho hay muchas palmeras Washingtonia, decía, las palmas se tienen que reconciliar con sus palmas, decía esta frase. El nuevo espacio libre en la plaza de España, aquí, él cuando llega le pasó algo parecido a las dunas de Mascalomas, él realmente se queda asombrado del campo de dunas que todavía existía en esta zona, estamos hablando entre la zona de la Minilla, final de Mesa y López, había un campo de un ar magnífico, que él dice de plantarlo, de hacer un espacio libre con cactáceas y palmeras y poco más, al final es curioso porque acabó siendo una rotonda de tráfico, él mismo, o sea que el eje del arsenal que se llamaba entonces, que luego se llamó Avenida José Messi López, ya estaba completamente proyectado, se estaba edificando y al final se convirtió en un nudo realmente importante de desarrollo, sobre todo para lo que era el Paseo de Chile. El Paseo de Chile era una intervención casi de vía natural que estaba proponiendo Miguel Martín en sus planos desde el año 20, desde el año 20 al 30, Miguel Martín está hablando de que era tan importante este límite entre la ciudad baja y lo que podía pasar en la ciudad alta, que de hecho pasó, de cómo organizar una verdadera relación, una terminación con la geografía de la ciudad de una forma interesante, a partir de corredores, a partir de... Miguel Martín tiene ya dibujos que van sobre este tema. Y aquí hay puntos de muchísimo interés que los iremos viendo a lo largo de la esta. También en el momento en que habla de esta zona, yo creo que hay frases muy curiosas en relación con la zona de la base naval, en donde la playa de las Alcaravaneras decía también de hacer un gran parque, una zona mirador del mar, ya se estaba configurando toda esa parte de la zona levante de la ciudad, y el relleno del parque de San Telmo, que todavía no se había terminado, digamos, en lo que es hoy, lo que fue el hoyo, y que luego se convirtió en la estación, en el intercambiador de transporte público, que él decía que mejor no rellenarlo. Y dio una respuesta, y dice, sería lo más barato. Si nosotros dejamos el puerto de Las Palmas, que entonces estaba un puerto, era el primitivo puerto de Las Palmas, y lo rellenamos, Las Palmas podría tener un lago aquí. Las Palmas es una ciudad que tiene muchísimo contacto con el mar y podría tener aquí una zona controlada de agua para el deporte, para el contacto de la vida, etc. Eso no llegó a pasar. Se rellenó, el espacio era público, hoy está completamente edificado, y al final le pasó la autovía por delante también. Y también hablaba de que era muy importante la ciudadanía, que todo el mundo se implicara, cuando hablaba de los riscos, hablaba de vegeta, la necesidad de que la gente jardinara sus casas, de jardinar sus azoteas, de poner plantas en los balcones, de tener otra cultura, digamos, muy dedicada a la jardinería y al ambiente, que notaba que era una ciudad árida en este sentido. Tanto en algunos barrios, y he hablado de algunos barrios, como la isleta, que también era muy denso, como los riscos que decía, con plantas serían lugares maravillosos, vegeta y triana, que son barrios que son porosos en sus jardines interiores, en sus patios, pero que realmente no son visibles desde el exterior. Y también decía, cuidar la salida hacia el aeropuerto de Gando. Ya avisaba. Bueno, yo ahora voy a pasar a la Plaza Manuel Becerra, porque yo creo que es uno de los ejemplos más interesantes. Es una plaza que desgraciadamente desapareció. Desapareció hace años. No fue de las primeras cosas que hizo aquí. El orden en el que lo van a ver, no es, desde luego, no va por años, pero yo voy siguiendo también un poquito la línea del recorrido que él hace. ¿Qué piensa en la Plaza Manuel Becerra? Él empieza, aquí dice que esta es la vía de entrada a Las Palmas. Cuando uno llega a Las Palmas, entonces llegaba sobre todo por barco, lo primero que se encuentra es un lugar a lo mejor muy descuidado. Ya en ese momento, y ahora lo voy contando, en ese momento, la Junta de Obras del Puesto estaba haciendo desde el año 47 la cesión de ese suelo a Las Palmas. Y había una demanda clara de que la ciudad, el ayuntamiento tenía que hacerse con la cesión de ese suelo y de hecho se hizo. Y también solicitaba el Parque de Santa Catalina, que tardó muchísimos años en hacerse la cesión, sin embargo. Yo me preguntaba quién era Manuel Becerra, porque compartimos plazas con Madrid, ¿no? Nada menos, y con tanta gente. Bueno, es muy interesante, porque es una persona que es hiponónico, que llegó a ser ministro tres veces, como Fernando López Castillo, que llegó a ser ministro de Ultramar, con lo cual, como que empiezo a entender la relación, porque este nombre probablemente viene desde cuando esta plaza era del puerto. Y le ponen un nombre a una persona que además tenía relaciones con la masonería, que era una persona muy culta, y que llegó a hacer muchísimas cosas también por la sociedad. Como ministro de Ultramar, pues hablaba del abolicionalismo, del esclavismo, por ejemplo, en Cuba y en otros lugares. Muy interesante. Y bueno, este es el lugar. Este es el plano que se hace en aquel momento, cuando se hace la sesión, que ya ven que era una plaza, que se llamaba así, que no tenía prácticamente nada. Lo primero que se hace en este sitio, es poner una serie, y lo hace el ayuntamiento, cuando se cede al ayuntamiento, una serie de laureles, hay dos filas de laureles, de 10 o 12 laureles, que es todo lo que se hace para adecentar este lugar. A Rubio no le parecía todavía importante, decía, esto hay que ajardinarlo, o sea, ajardinarlo es darle otro nivel de comprensión del sitio y llegar a ser algo de otro nivel, no solo es poner árboles. Entonces llega a ser esto, que es muy curioso, llega a ser una estructura, claro, estamos hablando del año 57, en este momento, si pensamos, se están produciendo jardines en Europa, en América, con una concepción racionalista y moderna, que nada tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. Es curioso cómo él piensa en una estructura, en principio puede parecer barroca, o puede parecer clasicista, con una serie de aspas y de jardines en broderí, con arbustos en broderí, con una serie de... Pero esta plaza que era de esta manera, y tan curiosa y tan, a lo mejor, compleja de ser cuidada, yo pienso que es un lugar que él le dedica a su maestro. Es el lugar que le dedicó a Forestier. Porque tiene elementos, sobre todo los elementos, si nos vamos a ver planos de, bueno, aquí ven cómo era en aquellos años, tiene elementos de jardinería hispano-árabe, mete cactus, hace instalaciones, digamos, hace mobiliario urbano y una serie de cosas que ahora verán su parecido con otras que había hecho Forestier. y llega a ser un espacio muy curioso de jardinería coqueta y extraña, clasicista, pero con un toque hispano-árabe, o neo-árabe, como decía Enrique Espínola, que cuando fue arquitecto del ayuntamiento tuvo la oportunidad, al cabo de los años estaba destrozada, de volverla a renovar, pero realmente volvió otra vez a desaparecer. Es un espacio que lo hemos conocido muy pocos porque ha estado muy poco tiempo conservado. Si miramos planos de Forestier, no se me ve el puntero, si miramos planos de Forestier, como este de la Casa del Rey Moro, como si vemos este, que fue un jardín que hizo en Santander, que hoy es un parque, o incluso de Javier de Wintuizen, también personajes que son, digamos, culturalmente, aunque Rubio es más joven, pero sí que tiene esa herencia cultural, hay una cierta traslación. Si miramos este parterre, aunque este es un lugar muy de terrazas, un jardín que nada tiene que ver con Anuel Becerra en el cambio de nivel, pero vemos cómo hay estructuras muy semejantes a las que está planteando Rubio aquí. Y bueno, y tiene alguna cosa que seguiremos viendo que va en línea con todo este pensamiento de formación de un trazado. Si miramos los dibujos de Enrique Espínola, que es este cuando hizo la renovación, vemos cómo es muy, muy parecido a una pieza que hizo Forestier en los jardines del Aribal. Es una figura que viene también de la geometría, de la geometría fundamental de los árabes, o de los jardines hispano-árabes. Utilizar el cuadrado, el cuadrado girado, el octono, llegar a trabajar el ocho, el número ocho de distintas maneras. Quédense con esta idea que tiene muchísimo interés de cara a otros significados simbólicos de la cuestión. Y las pone en los dos extremos, en los circulitos rojos que he puesto ahí, en los dos extremos de esta plaza, en los jardines de Manuel Becerra. Y llevan a parejar además una glorieta, es decir, la fuente está metida en una glorieta, en una estructura para la vegetación, para intentar hacer como una especie de escenador. Si miramos los jardines del Aribal, también nos encontramos a la famosa bailarina de la glorieta, la bailarina de Forestier, que tiene un parecido enorme, incluso con la fuente. Vemos cómo hay un reflejo perfecto entre el maestro y lo que le enseñó y lo que quiso hacer aquí. A mí me resulta muy sugerente encontrar este homenaje a Forestier o esta manera de hacer, pero que le hicieran las palmas. No sé qué vio él, que podía haber alguna conexión aquí con estas ideas tan especiales y de una jardinería que nunca hemos tenido. Estas son imágenes de entonces. Y ahí vemos ya las glorietas con mucha vegetación. Vemos los laureles de Indias que yo creo que lo único que ha quedado de todo esto siguen los 10 laureles ahí colocados. Y esto son imágenes de 1970. Vemos cómo el tema de las guaguas es un punto extremo de la ciudad y se vuelve también un punto de conexión del transporte público, incluso a día de hoy, con muchísima intensidad. y vemos cómo las guaguas ya eran un problema. Miguel Martín incluso llega a decir, bueno, quitamos las guaguas de la plaza de Manuel Becerra y hacemos una especie de marquesina, porque se está utilizando Manuel Becerra como si fuera una rotonda de guaguas. Entonces, dejar el jardín aparte y hacer una marquesina donde giren ahí las guaguas, digamos que con la misma longitud, pero que puedan albergar el continuo flujo de guaguas que pasan por aquí. Finalmente, ya en los años 70, desaparecen los jardines, desaparecieron, desaparecieron, se fueron deteriorando muchísimo y hubo un momento ya, esto ya estamos al año 99, en el que aparece un tapiz de verde, el césped. El césped empieza a aparecer en los jardines de Las Palmas y desaparece, digamos, todo aquello que adjetivaba el lugar, que le daba características desde la jardinería. Se vuelve más sencillo mantener una cosa como esta y es una pena, porque ahí desaparece completamente y se ponen una plancha de verde y los árboles. Pero esto, aquí pueden ver, no se ve muy bien, el banco que diseñó, el banco de orejas que llamamos en Las Palmas que diseñó Antonio Cardona y que está por todas las palmas, que también lo tenía en los jardines de Rubio, o sea que desde el año 51 está diseñado y todavía se siguen haciendo con piedra de abrucas, con respaldo, sin respaldo. Se ve fatal porque les digo que el plano está realmente mal. Y bueno, y esto es lo último que sucedió en el 2016 con el tema de cuando estuvo Cardona en el ayuntamiento, que curiosamente, familia de Antonio Cardona Aragón, que fue el que diseñó Los Bancos y se convierte directamente ya en una zona intercambiador completamente sellada, ya no es un jardín, ni siquiera tiene césped y es ya el lugar de, digamos, de la rotonda para tráfico de guaguas o para intercambiador de las guaguas. Es triste porque también si observamos los laureles que es lo único que queda, el alcorque de estos suelos, este árbol que tiene un porte magnífico que tira raíces aéreas que podía haber hecho él solo, cada uno de ellos un ecosistema y un docel muy importante, está coartado desde el principio con unos alcorques que revientan este suelo y que no le dejan, son casi bonsais, no son suelos porosos. Aquí podemos ver un poco la transición al cabo de los años de cómo ha ido sucediendo y bueno, y lo que tenemos a día de hoy, desgraciadamente, pero yo siempre digo, yo soy optimista, digo, se puede recuperar, hay muchas maneras de recuperar las cosas, no se tiene por qué ser lo mejor el jardín, no se puede hacer de otras maneras, pero que la idea de los guaguas se puede volver a traer, me parece una idea kitsch, no sé cómo decirlo, simpática para los años, pero desde que me entró la cuestión de que era un homenaje a su maestro ya como que podría ser un lugar muy significativo. Pasa el siguiente y ya voy de pisa porque me parece que me puedo pasar en el tiempo. El parque Dorama, el parque Dorama, realmente Rubio no dice gran cosa, pero hace un montón. Él en la memoria índice dice, hay que conectar el paseo de Chile con el mar y se está cerrando mucho los jardines de delante del hotel en relación con los jardines traseros y a través de una puerta que todavía existe, pero en el lado digamos del parque, los campos de tenis, las instalaciones impiden realmente la porosidad de este jardín hacia atrás. Entonces, cuando vemos los planos del Aurano Royo y cómo era esto un jardín de los ingleses, vemos después, vemos el trazado que tenía un trazado naturalista con especies locales, muy inglés en su momento con un levantamiento que pudimos hacer hace años y como Miguel Martín dice, es una ciudad que está creciendo muy longitudinalmente, esto puede ser un jardín transversal, o sea, las palmas se tiene que abrir a la transversalidad. Si ustedes se dan cuenta, si leen las actas del ayuntamiento y ven en los años 50 y 60 lo que pasó en Ciudad Alta, es increíble porque realmente diluviaron viviendas, diluviaron polígono, diluviaron, o sea, la operación se duplicó a una velocidad impresionante, muy difícil y este tipo de operaciones era absolutamente necesario y estaban planteadas desde los años 20. Este es el eje, yo creo que con esta forma de dibujar el zigzag de Miguel Martín casi escenográfico para la ciudad que me recuerda también mucho a Forestier en Montjuic, plantea un eje transversal en una ciudad que parece que solo corre longitudinalmente y que se olvida de las partes altas de la ciudad. Esta es la carta que nos enseñó Benedict Leclerc de la posible venida de Forestier a Las Palmas. En el momento que se compró este jardín a los ingleses, hay una llamada por parte del alcalde a Forestier para que viniera aquí a través del vidrio Forestier Silva que no llegó a suceder porque llega la dictadura de Primo Rivera justo tuvimos mucha mala suerte y no llegó a suceder pero yo siempre pienso que igual era Miguel Martín el que estuvo detrás para traer porque es Miguel Martín el que está ya en esos años trabajando de esta manera. No llegó a suceder y se quedó en esto. En los jardines que hace Miguel Martín delante del hotel son jardines a la francesa que se dicen geométricos, limpios, él que no era experto en jardinería realmente empieza a hacerlo a partir de este momento los detalles de mobiliario y de muchísimas cosas que hace aquí Miguel Martín son muy interesantes el cuidado por los árboles aquí no se ve muy bien pero en aquel plano está realmente poniendo cada árbol en el sitio que está desde los jardines de ingleses para no sacrificarlos y llegar a ser una estructura a la francesa que es completamente diferente sin sacrificar ninguna de sus arboledas que era una idea que venía hasta de Néstor Martín aquí vemos cuando llega Rubio a Las Palmas realmente el año que llega Rubio es hacer un pequeño mini golf que lo ubica en este lado de los jardines de Santa Catalina del hotel sucedía que en aquellos años claro los jardines de Santa Catalina estaban en medio de lo que es toda la ciudad marítima hoy de Las Palmas Las Palmas está a un lado el puerto está al otro y esta parte de la ciudad no estaba muy colonizada todavía y la gente claro venían los turistas y según consta en las actas la gente se aburría porque iba a la playa iba a la piscina pero luego para ir a Las Palmas tenían que ir en carro en carro tenían que hacer en coches en fin era difícil entonces una de las cuestiones que se solicitaba era cómo divertir a los turistas entonces Rubio viene aquí y hace esto en el año 52 que es lo primero que hace y es un pequeño mini golf es un pequeño mini golf que duró también unos años algunos de los árboles se mantienen el mini golf no está pero que era como digamos un dispositivo de entretenimiento para los turistas del hotel hay que pensar que es el ayuntamiento el que se mete en el negocio turístico es un ejemplo es algo muy extraño que se mete y empieza a renovar el hotel de Santa Catarina el Metropol que también lo compra y empieza a bueno y todavía se mantiene como propiedad del ayuntamiento y aquí vemos una idea en el momento que tiene que crecer transversalmente este jardín como Miguel Martín dice bueno pues el monumento que había de Mariano Inyure dando la calle León y Castillo igual salta a la zona del Paseo de Chile que también se está conformando y con esa concavidad atrapa completamente los jardines y se plantea un parque un jardín hacia la trasera y empezamos a conquistar ese eje transversal de jardinería de la ciudad aquí vemos imágenes de Miguel que son muy realistas dibuja con una precisión fantástica y bueno y el momento de la trasera cuando se está haciendo ahí se empiezan a plantar muchísimas palmeras hay una trasera que este es el estado actual por así decir que se encuentra Miguel cuando empieza a trabajar hacia detrás hay detrás una serie de jardines a mí me interesa que se fijen en este punto que está aquí que lo veremos ahora más adelante y toda esta parte que va a ser la parte que realmente va a trabajar Rubio cuando ya definitivamente trabaje para Las Palmas aquí lo vemos este es el primer planteamiento que hace para los jardines de Santa Catalina recoge recoge realmente el parque que ya en el año 55 había hecho Miguel Martín o estaba ya en proyecto y se estaba haciendo como un eco de la concavidad del monumento a León y Castillo que también lo había hecho en aquellos años y las tensiones las tensiones geométricas vemos como van hacia allá y Rubio plantea aquí un jardín paisajista dejando este punto ya estaba hecho también la piscina de Julio Navarro desde el año 47 y bueno se quedan todas las estructuras de agua que pertenecían a las antiguas casas o viviendas o chalés de los ingleses en aquel lugar este es el primer planteamiento que hace Rubio para esa zona para la zona trasera del jardín ya con una cierta precisión monta este jardín en forma de herradura con una herradura también ajardinada en tres partes con unas escaleras también recogiendo esta tensión cerrada de jardines y con una serie de fuentes para Rubio siempre la idea del agua es una idea que tiene que correr a través del jardín es una idea también aquí para mí este jardín tiene digamos la inspiración clasicista de Rubio incluso latina aquí hay mucho simbolismo que es impresionante como cambia completamente el registro ya no estamos hablando de jardines hispano-árabes estamos hablando de jardín latino y hay una enorme simbología en muchísimas de las piezas que presenta para este lugar si vemos aquí este es realmente el dibujo que hace Rubio pero que desde el ayuntamiento José Díaz Falcón le da forma le da forma real a la diferencia de cotas tan importante que hay en este sitio entre Pío 12 y la trasera del Hotel Santa Catalina y le acomoda su trabajo perfectamente a la forma vemos que hay un cambio de forma a mí este jardín también esta parte del jardín con este tridente y estas formas me recuerda muchísimo a la Ciudadela en Barcelona a los jardines que hizo Rubio en perdón Forestier con Rubio muy joven en el Parlamento de Cataluña que hoy todavía están y se mantienen muy bien como hemos podido ver en este ciclo aquí vemos la jardinería como va llegando a esta figura de fuente elíptica muy parecido a esto como si fuera un fragmento de esto y vemos como había una intención clarísima de ubicar también una formalidad una manera de entender este sitio el desarrollo de este proyecto se lo hace también Falcón a Rubio y volvemos a ver una serie de cosas que estaban presentes también en sus herramientas como jardineros como son las glorietas la glorieta esta que la plantean aquí esto que están viendo unas glorietas que nunca se llegaron a hacer por cierto la sección a través de la fuente la primera fuente de la elipse y la gruta una gruta que aparece en este lugar les voy a leer este texto de Rubio no pertenece al paraíso y jardín latino pero es una frase súper bonita que yo creo que tiene muchísimo que ver con esta idea del agua de la gruta del nacimiento de la vida él dice lo siguiente el platanismo se queda mientras que lo que se difunde participa mucho del sentimiento de la naturaleza dramática y de la gruta humbría donde rebulle el agua y el verdor se hace profunda la hiedra torciendo el paso por el verde sendero es casi una poesía decora con barbas y con la caverna boca de polifemo y aquí es cuando entra que se refleja en el estanque de agua oscura pan suena la flauta las rocallas rompen la geometría y en fin la arquitectura de muros y escaleras parece querer imitar el movimiento de líneas de los vegetales no está hablando de un jardín latino no está hablando de un paisaje pero que parece que esté hablando de este lugar la idea de gruta la idea de gruta y de esto del mito de polifemo lo trae Rubio aquí yo creo que está muy presente en este lugar en esta reforma y vemos ecos también con algunas de las grutas que había planteado Moindry Forestier esta sería la nuestra en el lado de la izquierda y la de la derecha de Forestier o estas otras de Javier de Guintuizen y también de Forestier para distintos jardines vemos como la idea de la gruta la idea del agua la idea del nacimiento de la vida la idea incluso de la maternidad yo creo que es un símbolo que tiene muchísima de femenino se encuentra en este sitio aquí vemos otras soluciones que hace Forestier en los jardines de Ventranwell con grutas que poco a poco vemos que desde formas más clasicistas poco a poco se van llevando hacia la imagen de la derecha a formas más digamos más contemporáneas en aquel momento de la jardinería naturalista o paisajista americana estos jardines se los dedicaron a Rubio cuando los terminaron por supuesto todo esto se inauguraba los 18 de julio correspondientes esta fue una foto de la inauguración le dicen jardines Rubio eran los primeros jardines Rubio que se hicieron esto es una foto que pude hacer yo años después aquí ya vemos vemos el tridente como estaba conformando con algunos agaves algunas plantas bajas pero muy formalistas y muy llevándote hacia el lugar centrándote en la mirada en la gruta diciendo esto es lo importante y te cierra completamente el paisaje de este sitio esto es una fotografía que le envía Santiago Santana el día de la inauguración esta forma esta parte de Broderí vemos como con los años fue modificándose apareció el césped también por aquí ya no hay picón había picón rojo y picón negro para destacar mucho hacer una vibración cromática con las plantas y se hace esta figura en picón ya el acceso digamos a la gruta empieza a quedar por detrás desaparece también una isla que había en medio de esa fuente elíptica y por último nos encontramos con esto esta es la realidad de hoy ha desaparecido en mi opinión el concepto de jardín la gruta es un algo más pero esta idea que el jardín encerrado en su interior se pierde completamente con un tapiz de césped continuo yo sé que es muchísimo más difícil de mantener pero en este caso con toda la simbología que hay detrás de este jardín latino que tenemos aquí yo creo que sería muy interesante recuperar y esto sí que es fácil de recuperar hay otras cosas que también han desaparecido de este jardín como puede ser un pequeño umbráculo no sé los mayores yo no acuerdo los mayores recordarán que había como una pérgola pequeñita que vamos es una exageración decir que se parece al umbráculo de Gaudí pero tiene algo con esas parábolas a otra escala desde luego pero que todavía se mantiene en el caso de Barcelona en los jardines de Pedralbes y que Rubio trabajó en ellos reformándolos y que podía tener esta idea esto hace muchísimo que no está son fotos ya antiguas y bueno y aquí vemos imágenes de cómo poco a poco se va conformando desde antes de Rubio después de Rubio con el parque zoológico y toda esta intervención este eje que converge hacia aquí y en la actualidad sería esta la imagen que tenemos de este sitio yo quisiera centrarme en esta figura mucha gente se pregunta ¿y esto qué es? ¿esto qué está aquí? la rocalla que aparece ahí en el parque de dramas en la trasera esta rocalla que bueno que parece un elefante parece una cosa extraña todo el mundo la ve y dice no sé esto está aquí para los que tenemos más edad y aquí hay algunos que las tenemos encontrar esta foto de Rubio entre sus fondos es una foto que si nos fijamos bien veremos que la rocalla está tengo que señalarla porque casi ni se ve está aquí dentro es esto que está aquí es esto que está aquí dentro ustedes perdón y estaba rodeado de un un pequeño laberinto concéntrico de dos de dos de dos círculos concéntricos con ocho puertas con ocho puertas de topiaria todo esto hecho con aligustres y recortado claro ver este esta figura sin ese laberinto pues yo me puse a dibujar esto lo hice con powerpoint no está ni a escala pero un poco para explicarles a ustedes cómo es son dos topiarias concéntricas con cuatro puertas aquí cuatro puertas aquí otra vez es el número 8 la rocalla en el interior que la dibujaba ahí más o menos y con unas puertas con esta forma para entrar era un pequeño laberinto los que éramos pequeños y pudimos meternos por ahí era muy divertido porque era una cosa al final acabaron poniéndole puertita pero que tenía mucho sentido si nos vamos a alguna de las imágenes de qué significa un pequeño laberinto aquí también hay una simbología yo creo que todos conocen la historia de Dédalo y el Minotauro y de Teseo y el Hilo de Ariadna de cómo el laberinto realmente su concepción mítica y simbólica viene de bueno se me está metiendo el Minotauro viene de la cultura grecorromana y bueno y la encontramos semejante o parecida en los jardines de Horta esta foto que está en el medio es del propio Rubio en el jardín del paraíso del jardín latino tiene esta imagen y la otra pues es de Forestier haciendo los jardines del de Generalife y pensando en la rocalla pero yo creo que que este jardín o esto cuando te lo encuentras por el mundo yo estoy visitando los jardines de Villa Este en Roma me encontré con esto que se llama las metas sudantes tiene dos y dice ay esto es exactamente lo mismo que tenemos nosotros las metas sudantes la meta sudante era la meta de llegada a Roma en donde se llegaba bueno se lo pongo aquí ahora se llegaba al agua aquí la ven que desapareció con Mussolini completamente desapareció en un momento desapareció completamente con Mussolini pero en los jardines de Villa Este hay como digamos una remembranza de lo que significaba la meta sudante todos los caminos llevaban a Roma todas las vías y este estaba justo en el centro era el lugar de llegada y era el lugar donde estaba esta montaña con agua con agua y que abastecía también y era simbólica en la ciudad de Roma de hace muchísimos siglos si vamos si vamos también a los jardines de la Alcaza de Sevilla nos encontramos con la montaña del Parnaso que también tiene y dices ay esto me recuerda lo increíble de este sitio de la montaña del Parnaso es que también tenía una jardinería entopiaria en círculo lo podemos ver en esta foto no se ve muy bien pero aquí está hace muchísimos años también desaparecida con círculos concéntricos un pequeño laberinto y el monte de Parnaso en el centro es como el lugar del oráculo de Delfos es como el centro el lugar donde hay que ir para obtener la sabiduría es muy simbólico el hacer montañas a veces en los jardines históricos siempre hay simbologías que están relacionadas con este mito hoy se está pidiendo también en Sevilla la recuperación de este laberinto leyendo a Jack Atali te comenta como detrás de este mito está también el ónfalo o el ombligo dicho en griego el sentido del centro de la vida es increíble pensar que en el centro del parque de Orama una roca que parece nada una gruta que está ahí es el ónfalo es el ombligo a lo mejor de la ciudad o vete tú a saber si es el minotaurio que lo tenemos suelto que también igual puede pasar que igual es el minotaurio yo haciendo una visita a los jardines le pedí a la gente que por favor me recuperaran esto y fue muy bonito ver cómo recuperaban este laberinto con figuras humanas y que me resultó un momento bueno se queda como imagen de algo que es posible volver a recuperar también los animales ya que hablamos de minotaurio para Rubio forman parte de la idea ilustrada de los jardines los jardines no los concibe hay que ponerse en sus años porque hoy pensar en fauna confinada o el zoológico de las palmas pues piensa que es tremendo pero él es una persona que viaja por el mundo y que quiere enseñar igual que te enseña la jardinería de otros lugares quiere enseñar también digamos la fauna asociada a muchos de los lugares sobre todo que adora de África muchísimas de las de las de las especies que plantean este sol de las palmas y ya desaparecidos eran todas especies de hábitats desérticos yo sé que luego aparecieron por ahí el oso polar aparecieron por ahí las fieras aparecieron otras cosas pero que realmente el planteamiento de Rubio y estos son dibujos de él que son preciosos de los animales de cómo los dibujos y cómo los adora y cómo los admira y bueno este parque zoológico también para los mayores y ya esto ya para recuperar pues ya no es aquí vemos el monofelipe las aves que había en este sitio también lo que hoy se llama Jardines Rubio es los jardines que él decía que Las Palmas es una ciudad que se mira a sí misma es una ciudad de grandes panoramas y que tiene que mirarse a sí misma por lo tanto la subida hacia las laderas cuando se está haciendo ciudad alta con jardines tiene que ir provista de miradores y de lugares donde Las Palmas se pueda disfrutar desde otra cota ideas que por supuesto los hermanos Martín Hernández de la Torre también habían estado trabajando esta imagen de Rubio para el Centro de Iniciativas Turísticas es clave de esta idea y se comienza realmente a pensar en la posibilidad de jardinar la trasera de los jardines y hacer las laderas ahí se cuenta directamente con Rubio también los jardines son de Miguel Martín pero con esta forma cóncava que ya les expliqué antes pero hoy se llama Jardines Rubio también bueno creo que en este imagen no se llama Jardines Rubio posteriormente apareció una fuente por el medio que hizo Enrique Espínola trajo el agua que a muchísima gente le encanta veo a veces que la gente que se acaba de casarse hacen las fotos con toda esta cascada detrás y bueno no digo nada y la forma de jardinar colorista césped verde cactus tapando un poco los bordes con árboles para que parezca más grande lo que realmente es está en la base del jardinamiento de Rubio aquí hay una colaboración muy intensa entre Miguel Martín y Nicolás Rubio hoy muchos de estos jardines han variado muchísimo y por último en este parque hace la subida lo que es la subida hacia la zona de altavista hace todo un jardinamiento en las laderas aquí vemos cómo estaba en los años 50 y cómo después de la llegada de Rubio y todas esas rampas recoge la idea de Miguel Martín de 1920 de hacer una subida a la ladera en Miguel Martín era mucho más construida y escenográfica y aquí en este caso Rubio opta más por lo naturalista hay muchas especies canarias ha ido variando muchísimo también las características han aparecido cosas por medio aquí vemos imágenes de aquella época vemos que hay cactus hay dragos hay muchas palmeras hay fondos muy pensados de Washingtonia de telones de fondo y bueno estas son las imágenes de antes y después de cómo cambia completamente la idea de la ciudad desde unas laderas desérticas a unas laderas verdes y bueno con el magnífico proyecto de alta vista arriba de López de Berayán vemos como también hay eco en la forma de hacerlo rústico con algunos parques de la Fonda del Racó por ejemplo de Barcelona tiene una cierta similitud y se abren las enormes panorámicas de la ciudad de las palmas es el lugar que aprovecha estas condiciones y este sería un poco el final de este sitio como él pensaba una línea de agua que de alguna manera la línea de agua se mantiene a través de las fuentes a través de lo de Enrique Espino pero no esos arroyos que podemos ver en algunos jardines de Barcelona aquí en aquel momento hay que pensar que no había agua hoy tenemos agua industrial pero en aquel momento se dependía de muchísimo el agua era algo muy escaso y simplemente hacer la proeza de un jardín como este gracias también a una experimentación con aguas residuales es muy interesante aquí vemos el final de este paraíso en el parque de las cucas ya entro en el último y espero una vez me pasan o sea él habla mucho de de cómo utilizar los lugares recónditos los lugares de valle la humedad donde está y aquí encontró un lugar idóneo para todo esto un lugar que forma parte también de las laderas y de la conexión de los recorridos verdes que vienen desde Federic Laum Olmsted pasando por Ferestier y su sistema de parque a Rubio como el verdadero el heredero de esta manera de pensar de hacer corredores de paisaje corredores peatonales de verde entre zonas de ciudad y aquí lo llega a ejecutar vemos como entre los años 50 se llega a hacer pero sucede una serie de cosas que yo quise traerlo me lo quise estudiar que había pasado en cada momento desde que se propone esto hasta que se llega a hacer me encontré con un proyecto del año 53 de repoblación de las laderas de Cuatro Cañones de Jaime Osanahan de alguien que estaba trabajando en aquel momento también con esbenteños en el Jardín Canario alguien que estaba haciendo un trabajo que hoy es una maravilla el Jardín Canario y como Jaime estaba detrás de todo esto también de una propuesta en el año 54 de hacer un anfiteatro descubierto para conciertos y representaciones teatrales en la base del Barranquillo de Viera yo no sé si se han hecho conciertos ahí alguna vez Mariano no tengo ni idea pero estas propuestas aparecen a lo largo de los años en las actas de las palmas están recogidas y son propuestas que aparecen y aprovechar el fondo albolado es decir que ya había una atención importante sobre este lugar de aprovecharlo también había una atención muy importante de acondicionar los muros el Barranquillo de Viera daba muchísimos problemas cuando llegaban inundaciones lluvias torrenciales sobre el Paseo de Chile y había que de alguna manera que ajardinarlo naturalizarlo y tratar de retener esas aguas se han hecho también muchos muros si vemos aquí para mí la línea ya es claramente paisajista Rubio plantea esta subida a la ladera por el Barranquillo de Viera y aquí traigo la imagen que aparece hay dos cosas que me sorprenden del dibujo algunas cosas primero el recorrido no es exactamente igual pero luego veremos que ha habido realmente muchísima controversia entre los sueños de los suelos y lo que se ejecuta hay todo un expediente que progresa muchísimo más allá fíjese que el año que ha surgido esto es en el 61 cuando se habló de hacer la arquitectura del año 52 o cuando se habló de repoblar en el año 53 es decir que él recoge toda una línea y es curioso porque en la parte del anfiteatro él la está también llenando de árboles si lo vemos en la sección en la planta no llega a ser este diseño no está recogido en el suyo sin embargo sí se hace sí se hace si miramos para atrás y vemos lo que se propone en el año 53 me voy directamente al trabajo de Jaime Osanahan como propone con el ayuntamiento y desde el Cabildo a jardinar las laderas de Cuatro Cañones de hacer un gran bosque urbano en Cuatro Cañones justo entre el barranquillo de Viera y lo que es López Osa este es el límite él llega a hablar de las especies en aquel momento en lo que había sobre todo en el Cabildo tenían muchísimas casuarinas se había hecho el bosque del aeropuerto de Gando para evitar los vientos racheados con los aviones y dice como hay muchas casuarinas la podemos hacer con casuarinas pero también habrá que ir intercalando especies locales del termófilo para que poco a poco ir modificando esta estructura de un árbol que funciona muy bien frente a la sequedad y frente al viento pero que con el tiempo igual podemos cambiarla gracias a ir reponiendo y quitando y transformando ese lugar hacer un lugar más de proceso a la vez se está planteando en el ayuntamiento algo muy experimental que era hacer una depuración de las aguas que es algo que hoy nos parece normal depurar las aguas y hay una depuradora en la zona alta de Chamán que está justo está aquí que se hace con un ingeniero está ahí arriba y cómo aprovechar esas aguas para poder llegar a jardinar todo lo que es este frente de Cuatro Cañones aquí vemos algunos detalles porque hace caminos pone miradores a su manera hace una cosa muy rústica también pero muy boscosa se trataba de hacer un infelso con pequeños miradores lugares y distintas accesibilidades hacer una cierta accesibilidad en distintos sitios de las palmas en aquel momento se están aprobando muchísimos planos de edificación de muchos polígonos de Chamán se había pensado y a lo mejor lo tengo por aquí bueno aquí vemos el plan de Suazo del 44 el plan de Suazo del 44 y aquí es cuando se inicia un poco esta tensión entre lo edificado y lo que no Suazo proponía y hace un dibujo precioso de la ciudad de las palmas que en un plan es muy difícil de ver aquí vemos la isleta y las laderas y él decía y consta en las actas del ayuntamiento que las laderas son inedificables esa es la palabra que utiliza no se pueden edificar las laderas tienen que ser verdes en ese momento hay distintos planos para hay tantas expectativas en las laderas vemos desde la barriada Carló que se quería hacer una especie de Monte Carlo en las palmas con casinos con hoteles en la parte alta de la ciudad o como se va progresivamente vendiendo el suelo de la zona de la parte alta de la plaza de Don Benito de la zona de Chamán por los propietarios y se va construyendo de una manera informal una ciudad que al final llega tarde incluso a introducir verde porque es delicísimo todo este espacio y a día de hoy lo sigue siendo aunque gracias a los barrancos están produciendo otras alternativas y posibilidades de este espacio hay muchos momentos de Rubio sin embargo descendía claro Rubio desde una posición práctica era una persona práctica decía no podemos jardinar todo eso no sé lo que va a pasar él hablaba de edificar a la vez que naturalizar pero que también la iniciativa privada se hiciera cargo de sus jardines es decir tener chalés o edificaciones con jardines que ayudaran al ayuntamiento a una tarea tan ingente como era hacer verde toda esta entonces hay distintos momentos en que él habla estoy haciendo esto pero le preguntan a su aso si se puede edificar se produce realmente un desencuentro de opiniones pero al final los propietarios del suelo si vemos lo que progresivamente fue pasando vemos como realmente el barranquillo de Viera se va quedando en un filamento de ciudad en un filamento verde que te lleva de arriba a abajo que te lleva de arriba a abajo pero que se acaba edificando la ladera quizás no de la manera pintoresca que Rubio proponía porque era muy pintoresco la manera en que lo hacía igual lo hacía en Maspalomas hablaba con una manera muy pintoresca haciendo unas parcelas muy grandes con unos jardines muy grandes pero que la iniciativa privada colaborara para hacer todo eso bueno ya pasamos directamente a ver para mí es uno de los parques o jardines de la ciudad de Las Palmas más bonito pero no porque sea un jardín sino porque es un bosque es que realmente es como si aquí hubiera aparecido la idea que le dije que Rubio tenía entre el jardín del Oasis y el jardín del norte es como si fuera un ejemplo de una zona de los bosques del norte totalmente cerrada de árboles que es algo fantástico entrar en un espacio como este y ver la cantidad de árboles muchos de ellos exóticos palmeras pero también muchísimos laureles que llegan a ser un docel verde impresionante de su vida a este sitio esto en el año 60 se empieza a trabajar desde la oficina técnica para ir construyendo un muro y pudiendo rellenar de tierra y hacer realmente una zona jardinada con la propuesta que también hace la de Rubio y vemos aquí los trabajos que se hacen de ingeniería también del depósito de agua de la estación de Chamán como se utiliza al final para todo esto y como al final bueno se llegan a aumentar los muros se llega a canalizar el barranco de Viera a través de la ciudad que daba muchísimos problemas a toda la zona de Paso de Chile incluso de inundación en la ciudad de la bajada fuertísima de aguas en momentos de lluvia y vemos todo el lío que se monta no en el año 60 sino en el 60 casi hacia adelante desde 60 hasta los 70 entre Manuel Nero de Viera que es el propietario de todo lo que era la urbanización de Viera que es la parte de la derecha del barranquillo y otra parte que era de Juan Amoros Montaner que hizo toda una organización que se llamaba Miramar al otro lado que bueno que ahí está y que está construida son como los antecedentes que van dejando asfixiados un poco asfixiados a su lugar y es la propiedad privada que realmente al final hace cosas como esta claro si uno ve el embés del barranquillo de Viera ves que no tienen una buena conexión con el barranco que realmente se llega a edificar tan a borde que no se pensó la sección de este sitio y que las edificaciones realmente están llegando a casi esto se puede ver desde arriba y ves como la mineralización de esta parte es como el embés de un lugar que es maravilloso y dices ¿cómo es posible que no se hiciera muchísimo más poroso? y esto para mí son los jardines a mí si le empecé hablando del claro del bosque la idea del claro del bosque rubio yo no sé si este es el anfiteatro pero finalmente se produce un claro del bosque en la parte baja de los jardines de este barranquillo con una densidad árbol antecedente y que gracias al claro del bosque incluso gracias al claro del bosque se produce una imagen maravillosa y preciosa cuando se abre y se produce este momento y ves completamente todo este perfil arbolado ese fondo edificado que le ha querido poner en blanco y negro porque a veces los colores que se permiten en los cromatismos distraen de la fuerza que tiene el verde así que le ha pasado blanco y negro y se produce este río impresionante de vegetación en este lugar un lugar excepcional de la ciudad de las palmas y ya termino lo último que dice Rubio dice cada ciudad en general y las palmas en particular han de crecer y han de hacerse sacando su espíritu de su propio espíritu si esta última no se convierte en sabia de urbanismo poco puede hacerse bueno el injerto se seca la ciudad de su gente dice a levantar pues el ánimo de los hijos de la ciudad con un mito posible ellos hacen a su propia madre que toda la ciudadanía y especialistas marchen alegremente por el camino y entonces la ciudad será ciudad y bella esto lo dice el final de la memoria que les acabo de contar y aquí les pongo la biografía y lo que he utilizado para hacer esta presentación y espero no haberme la arreglado demasiado muchas gracias 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 vamos a tener un pequeño colón Muchas gracias, Flora. 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 Gracias. Gracias, Flora. Gracias, Flora. Gracias, Flora. ¿Tú quieres decir algo al respecto de la pregunta? Ya que la tengo hecha y mucho más, porque de Rubio hay que sacar un libro realmente de la obra de aquí, de Rubio. Pero, vamos, ningún problema en darle en la universidad, por supuesto. Estoy fascinado con tu conferencia, Flora. Te he leído mucho sobre Rubio, o sea, todo lo que se de Rubio, te lo he leído, te lo he oído a ti y, sin embargo, has dado un torrente de información nueva impresionante. Hay una cosa que me quedé disgustado al oírte, porque pensaba que el barranquillo Viera era por Viera y Clavijo. Y resulta que es por un señor que se llama Manuel Viera, que no sé quién es, ¿no? Y me fantaseaba con el diccionario de botánica, de historia natural y tal. Por ahí nada. Bueno, dices que hay que publicar un libro sobre la obra de Rubio, que escribiría otro, pero también hablaste de que hay textos del propio Rubio que conviene publicar. ¿Son tan voluminosos como para un libro? ¿Dan para libro? Bueno, no lo he pensado bien, pero igual sí, para un libro solo con sus textos. Es que habría que... Son... Sí, es posible, dirían, para un libro y para dos, claro. Vale, vale. Sí, sí. Y yo, vale, creo que me quedo de momento con el nombre del Parque de las Cucas, también. Lo llamamos así. Ah, sí, bueno, claro, dado el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, buenas noches. Gracias, Flora, por la magnífica intervención. Ha sido muy, muy ilustrativa y para mí especialmente emotiva, porque uno que ya tiene una edad, acaban de citar a dos personas con las que conviví y participé con ellos, Jaime Ozanan y Santiago Santana. Tuve la suerte de trabajar en algunos temas concretos con ellos y, bueno, me emociona. Te quería hacer una pregunta. Cuando Rubio llega aquí y viene, como tú lo explicas, como asesor del Ayuntamiento de Las Palmas, ya citabas antes que Las Palmas no estaba conformada tal y como está hoy, de consolidada, y entonces interviene, aparentemente, bueno, en una loma, que es la loma que desciende desde la alta vista y en un barranco, que es el barranco de Viera o de Las Cucas, si queremos ahora, ¿no? Pero antes de que llegasen los ingenieros a colocar carreteras por esos barrancos, piezo Guiniguada, Don Soilo, barranco de Escalerita, La Ballena, ¿él no hizo ninguna aportación sobre la posibilidad de renaturalizar también esos barrancos? No que yo sepa, no que yo sepa. Todo lo que dice él de renaturalizar las laderas, siempre las habla en relación también con la edificación. Es curioso porque realmente es el plan de Suazo el que dice las laderas no se tocan, la isleta es bellísima, las laderas incluso dice que sí con algunas plantas canarias, pero que eran bellas tal cual estaban, que eso es interesante. Yo no tengo ni idea, yo no he encontrado nada, porque tengo todas las memorias de todo lo que él escribió sobre estos proyectos, no tiene mucho texto, la mayor parte de los de jardines, quitando el informe técnico que hace cuando llega, oídate cuenta que la hace en el año 53, ese informe que yo he seguido, pero luego se pone a hacer muchas de las cosas que dijo, es decir, que probablemente con José Ramírez Betancur, que es el alcalde, están haciendo todo aquello. Rubio trabaja mucho en colaboración con la gente que te he nombrado, con Margarit, con Juanito, con toda esta gente, y hay muchísimas ideas que estoy convencida que simplemente están habladas. Era un personaje muy discreto, esto te lo dice su propia familia, él no buscaba, él escribía lo que le gustaba, y él escribía de sus viajes, de sus ideas, y ahí es donde tienes que buscar. No, realmente no es muy, no está mucho en lo concreto, es tremendo en eso, incluso en Más Palomas a veces es más soñador que otra cosa, es más utópico, y en lo concreto no llega a estar. Quizás en la zona del lazo, ahí dice algo más, hay una memoria densa, de Más Palomas hay varias porque tiene muchísimas fases, la memoria índice esta que te digo, muchísimas declaraciones en prensa que también hay que buscarlas y leerlas, y ahí dice muchísimo, pero su propia familia decía que él no le gustaba nada salir, o sea, ser él el directo que hacía las cosas, trabajaba en colaboración, pues con gente como la que acabamos de nombrar, Jaime Osana, Santiago Santana, Juanito, Emanuel Vidal, Carlos Suárez Cárdenes, que es alguien que llega luego a estudiar en la Escuela Rubio Tudiri de Barcelona y se forma, le interesa muchísimo y entra por ahí, él lanza semillas, es como si fuera una persona que lanzó muchas semillas, y qué pena no haberlo escuchado, porque seguramente hablando era muy interesante las cosas que diría, porque tenía un, ya a esa edad, ya tiene una edad cuando viene por aquí, después de la guerra, él estuvo auxiliado, después de la guerra, llega y es una persona con un sedimento cultural importantísimo, y por eso no tiene además ningún reparo en utilizar herramientas clásicas para una cosa, herramientas contemporáneas para la otra, es una persona que tiene, digamos, esta sabiduría ecléctica sobre la cuestión. Es sorprendente. Enhorabuena, Flora, me ha gustado mucho la conferencia, y realmente es impresionante cómo podemos destruir el arte urbano, cómo podemos hacer que desaparezca, pero en todas las ciudades han pasado cosas así o peores. ¿Tú crees que se puede llegar a conectar el campus de Tafira y bajar hasta el Guiniwada y llegar a la ciudad es un sueño o...? Yo creo que es perfectamente factible y sería un espacio muy importante que, por un lado, está súper protegido, pero por otro lado está muy abandonado. No se han intentado iniciativas, pero no hay realmente una transformación que haya atraído a la población hacia el Guiniwada y hacia el campus universitario, que es una maravilla y que el ciudadano de Las Palmas no lo pasea. Aquí estuvo muchos años, y lo sabe Lysenda, que está previo, Jaime Osana, hablando de la conexión del campus de Tafira con el Jardín Canario y con el Guiniwada. Efectivamente, claro que se puede hacer, y de hecho hay jardines que casi lo tocan. Habría que conectarlo al Jardín Canario de alguna manera, porque el Jardín Canario es un lujazo de sitio que ha ido creciendo progresivamente en la zona del Guiniwada. Las intervenciones que tenemos del Guiniwada, desde los tiempos de José Miguel Alonso Fernández Aceituno, que hablaba de la idea del paraíso también, en la conexión hasta la ciudad, tiene que llegar el campus y tiene que llegar al Jardín Canario y tiene que llegar el Guiniwada al borde mismo del mar, a Begueta y Triana, es que tiene que llegar hasta ahí, tenemos que llegar a... Esos barrios solo tienen la lógica si tocas el mar en ellos, no tiene sentido lo que está pasando. O sea, yo creo que la universidad debería ser un eje poderoso en esto, y hay jardines maravillosos como los de Lisenda que están casi conectados y igual lo que faltaría, no lo sé, a lo mejor reserva de suelo público, no sé, eso ya no tengo ni idea de qué pasa con las propiedades y realmente de los deslindes del barranco, cuántas propiedades son... Hay más técnicos que lo saben mejor que yo, ¿cuál es el deslindes del barranco, hasta dónde llega el suelo público? Porque es un barranco muy encajado, muy vertical y probablemente igual puede llegar hasta la zona del salvago, no lo sé. O sea, es cuestión de tener muy claro las propiedades y con el cabildo y con el ayuntamiento tirar para adelante. Me parece que sería hacer un homenaje enorme a Jaime, a Susana y a Lisenda, sí. Sí, a Lisenda y luego... Espera, espera, Lisenda, que no te oye. Voy a intervenir porque trabajé muchos años con don Jaime y es la memoria de don Jaime, que está muy olvidada. Cuando él todos los miércoles iba a ver al rector Manuel Lobo, se sentaba allí y todos los miércoles de Dios le pedía cosas para el campus, se montó las escuelas, talleres y demás. Desde La Palmita, desde el destrozado Jardín de La Palmita, al que ya no voy, porque me dan ganas de llorar, como tú bien sabes, cuando me pediste a que los contara, desde La Palmita está casi hecho el camino hasta el Jardín Canario y lo hemos bajado y trozos lo hizo la escuela-taller. Y desde la mediateca se puede bajar abajo el cauce del guine y guada y ese está abierto. Hasta hace poco se usaba. No sé ahora, la verdad es que hace unos cuantos años que ni voy. ¿Por qué no quiero ver todo aquello? Porque me da dolor. Gracias. Y creo que aquí está el señor rector. Y aprovecho. Y hay un vicerector y aprovecho. Y al lado mío está otro que fue director del tema ambiental de la universidad después que yo. O sea, que yo estoy aprovechando todo el tiempo. Lo siento, usted me conoce. Fueron mis alumnos. No, yo he podido, yo he vivido en el fondo de ese barranco, justo enfrente del jardín y he subido por mil caminos que hay. Está lleno de caminos. Sí, hay muchas posibilidades. Sí, están abiertos. Sí. Sí. Yo quisiera tranquilizar al señor rector. Porque soy senderista ejerciente. Y efectivamente, como dice Elisenda, yo he bajado por La Palmita, yo he bajado también más abajo por la Fuente Morales y he subido. Y como además soy un... un usuario a diario de la bicicleta pública, tengo que confesarle al señor rector que hace 15 días, con un profesor de la universidad, hemos descendido al guiniguado. Tenemos un proyecto que queremos presentarlo en la universidad y también a la Consejería de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas que se llama A la Uni en Bici y se sustitula Remonta al guiniguada. Es absolutamente posible, por supuesto, porque lo practica mucha gente, efectivamente, el ascender a pie. Pero con muy poco se puede acondicionar. Nosotros tuvimos que desmontar, es la verdad, el 40% del recorrido porque era intransitable, pero el 60% restante es absolutamente intransitable en bicicleta y lo bajamos con bicicleta pública. Llegamos hasta la calle Juan de Quesada, por donde está el... esto de la universidad y el rectorado, perdón, y luego ya seguimos por carriles bicicletas convencionales por 1 de mayo hasta Mata. Bajamos eso sí con bicicleta eléctrica porque estamos, insisto, tenemos una edad y necesitamos que el esfuerzo sea el mínimo para llegar a más sitios. Gracias. Jim, me parece que me dices la palabra. Sí. Hola, muy buenas. Gracias, Flora. Me sorprendió lo último, la última frase. No sabía que nos había regalado una visión, una visión final. Quiero decir, muchas veces la gente dice ¿cuál es la identidad de Las Palmas? Y unos dicen no, pues mira, el lanzarote lo pintaron todo de blanco, bueno, pues Néstor también había hecho aquellas pinturas casi mediterráneas de una arquitectura blanca y quizás la visión que tiene Rubio es una revolución verde. Es una revolución verde y es una visión. Una visión que no cuesta tanto dinero y que se está produciendo en otras partes del mundo pero que quizás es el gran sueño que nos regala que a lo mejor ha quedado ahí aparcado y lo acabas de desempolvar. No sé lo que opinas. Totalmente de acuerdo. No, yo que la acabo de desempolvar. Tiene muchos años. Tiene muchos años y es como todo en la cultura que ha estado vigente, que se ha enseñado en la universidad, que se ha transmitido en la medida en que se ha podido y que afortunadamente hoy seguimos hablando de eso pero espero que algún día, son cosas muy lentas, espero que algún día sea posible y veamos un guinibada verde y que veamos esta posibilidad de la universidad, el proyecto que acaba de decir Pedro Sosa, es que sería maravilloso. Es simplemente ponerlo de objetivo y adelante. Es marcarse un objetivo, claro. Yo tengo otra porque tengo la matraca del Parque de la Juca desde ese año. El periódico me llamaban la marquesa del Parque de la Juca. A ver, Rubio, bueno, a ver, la pregunta más sencilla. Se habla ahora de movilidad sostenible, movilidad peatonal sostenible. Esas cosas no estaban en la cabeza de Rubio en aquella época, de luego. Las conexiones transversales entre la ciudad alta y la ciudad baja son un desastre, ¿no? Y hay otra posibilidad de corredor peatonal verde mejor y casi hecho hasta la mitad que el Parque de la Juca, que le falta un cachito para remandarte, te pregunto, ¿no? Sí, cuatro cañones. Cuatro cañones tiene zonas que todavía es posible hacer eso. Y la minilla. Hay laderas en la minilla que están a la espera de que algo pase con ellas. Yo también, con esto que estás diciendo, yo también soy defensora de si tenemos útiles tecnológicos para facilitarle a la gente subir esas laderas, sobre todo pienso en la gente mayor y todo esto. Oye, existen escaleras mecánicas, existen ascensores que ha hecho un papelazo en el Parque de las Reollas y en la zona alta. Existe, bueno, cuando uno visita Funchal, por ejemplo, en Madera y subes a un funicular y te ves la ciudad de arriba y dice, aquí no tuvieron tantos reparos en poner un funicular y ver las ciudades de arriba. Además, que cuando uno ve las ciudades de arriba y te dan esa oportunidad de verla, más la cuidas abajo. Porque ves lo que hace la gente. aquí tendría que haber una revolución de azoteas. Las Palmas Tires es una ciudad que tiene una potencialidad de azoteas impresionante y de hecho está sucediendo, está sucediendo, que se podría fomentar muchísimo más. Y por qué no tener una accesibilidad también técnica. Yo no estoy hablando de Parque de las Cucas, que Parque de las Cucas, que está bien como está, pero hay otros lugares que es posible, digamos, hacer este tipo de soluciones y también ayudadas con otro tipo de técnicas. ¿Alguien pregunta algo más? Muchas gracias, Flora, y les invitamos a la siguiente sesión del ciclo. Buenas noches. Gracias.